¿Cómo se explica que los padres que criaban hijos en el siglo antepasado no tenían otro tipo de pedagogía que la que aprendían del hogar donde se criaban y esa educación que ofrecían era de alto nivel y mucho respeto? ¿Saben? Me basé un poco al plantearme esta pregunta en lo que dice Baumann en ese artículo espectacular de la modernidad líquida. Él extrae ese concepto justamente porque él dice que los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente una forma durante mucho tiempo y constantemente están dispuestos a cambiar esa forma, ¿no? Esa es la sociedad en la que nos toca vivir. Es tan líquida que no se puede conservar, no tiene principios, los valores los va cambiando, no saben para dónde van a guiar a sus hijos. Hoy les parece bien esto, mañana les parece bien aquello otro. Y los hijos se están creando en hogares donde no hay un camino definido. De hecho, el mismo autor dice que parece como que todo estuviera patas para arriba comparado con la situación de 150 o 200 años atrás cuando teníamos una modernidad sólida, cuando todo parecía más duradero. Así que debemos abogar por una sociedad sólida, no una sociedad líquida donde todo se diluye y cada día cambiamos de ideas. Se necesitan valores, principios que puedan regentear nuestra vida y que nuestros hijos puedan crecer firmes, saludables en esa pedagogía que intentamos darle. Pregunta número 2 Cuando hablamos de una educación de calidad, ¿qué se entiende por calidad y de qué depende que se logre? Llevo ya 14 años en la educación, en la educación de colegios cristianos y veo que cada vez entendemos menos el concepto de calidad. Hoy le llamamos calidad a ideas efímeras que van y vienen, lo que hoy parecía que era el gran proyecto educativo. Los gobiernos lo desechan como si nada y viene otro y lo cambia. Hemos perdido la noción de qué es calidad. Creo personalmente que la calidad educativa, tanto en la familia como en una institución, está relacionada directamente con los valores que cada individuo ha adquirido en la familia en la que se ha creado, en el medio en el que se ha movido. Entonces la calidad la van a dar los valores que adquirimos en nuestra crianza y lo que podamos aprender por medio de todo aquello que nos rodea y lo que se nos ofrece en los sistemas didácticos. Tenemos que velar por la calidad basada en valores en principio y no en ideas que hoy están y mañana ya no sirven. Pregunta número 3 Al hablar de la familia originaria, ¿nos referimos a la familia tal como la presenta Génesis capítulo 1 y capítulo 2? ¿Cómo afecta la igualdad de género a esta familia bíblica? Bueno, me quedan muy pocos segundos, pero también como licenciado en teología, como creyente ferviente en la palabra de Dios, yo creo que hemos equivocado el rumbo al pensar que la familia originaria ya no tiene sentido, sino que la familia se debe adaptar a los cambios culturales. Hemos destruido la familia al pensar que lo que antes consideramos familia hoy es obsoleto, hoy no sirve. La Biblia, Génesis 1 y 2, nos habla de una familia originaria que Dios planteó y que Dios originó en el jardín del Edén, un hombre y una mujer comprometiéndose ante él, casándose porque dice y los bendijo Dios, allí está la bendición y el casamiento, y allí los mandó a fructificar y llenar la tierra. Creo honestamente que si seguimos destrozando a la familia, si seguimos llamándole familia a dos hombres, a dos mujeres, estamos realmente atentando contra la base de la sociedad, que es la familia, aquellos que son capaces de dar a luz a una nueva generación. ¿Cómo harán dos hombres? ¿Cómo harán dos mujeres para seguir gestando hijos y poder asegurar la generación que viene? Siempre se necesita de un hombre y una mujer. Entonces la familia originaria es la familia que planeó Dios, es la familia bíblica, y es por la cual debemos apostar, más allá de que practiquemos o no una religión. Fue un gusto compartir esto con ustedes, un placer esta materia, que Dios los bendiga a todos.